En la lección del día jueves, la lección nos presenta lo que podría ser quizás un contraste entre el enemigo y el amigo. Y aquí, igual que el día de ayer, nos presenta una metáfora, lo que es el enemigo como amigo. Podría ser que en algún momento se acerque alguien a ti y te hable mal de tu enemigo, pero te diga cosas que no son ciertas. Por ejemplo, te puede decir, bueno, tu enemigo viene para contigo en tu contra, pero viene desarmado. El arma que tienes no hace nada. Entonces, ese amigo que tienes podría portarse como un enemigo, porque sin querer, sin entender o sin saber, de manera intencional o no intencional, está dando una información falsa de tu enemigo. Eso podría hacer que tú te sientas confiado, yo me sienta confiado, y ahora yo enfrente a mi enemigo, pero mi enemigo tiene más poder con sus armas que yo. Entonces, totalmente sería aniquilado. Y esto es lo que está diciendo en este día la lección. El enemigo como amigo. Si alguien viene a ti y habla de tu enemigo, tienes que tener cuidado, porque hay gente que pudiera venir con intenciones mal concebidas. Me encanta lo que dicen el día jueves. La lección nos presenta en Proverbios 26, del versículo 17 al 23. Más que otra cosa, nos habla aquí de la diligencia. Dice Proverbios 27, versículo 17 al 23. Dice, hierro con hierro se agusa, y el hombre agusa el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera, eso es diligencia. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Eso es diligencia también. Bien, versículo 19. Como el agua, el rostro corresponde al rostro. O sea, cuando usted se mira en el agua, el rostro se corresponde igual. Se mira de igual manera. Así el hombre del hombre al hombre. En otras palabras, el hombre que cuida a otro hombre como amigos, son amigos. El seol y el abadón, dice, nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata. Y aquí está la palabra importante para nosotros hoy. El crisol prueba la plata. Y la hornaza el oro. Y al hombre la boca del que lo alaba. En otras palabras, si alguien viene a ti alabándote, diciéndote cosas, o diciéndome a mí cosas, adulándome, poniéndome en lo alto, mucho cuidado con eso. Mi abuela decía, alábate pato, que mañana te mato. O sea, hay que tener cuidado de las palabras. Aquí Proverbios vuelve a hablar de las palabras. Queremos tener cuidado cómo habla alguien, cómo calumnia a alguien, cómo viene y nos trae tal vez más contienda. Tu enemigo dice esto, a lo mejor no está diciendo nada. Y hace que el conflicto sea más conflictivo. Mucho cuidado con este tipo de cosas. Esto realmente es bien profundo. Pareciera que ser cosas simples. Pero las palabras pueden ser muy peligrosas. Los que calumnian a tu enemigo delante de ti para hacerte pensar que están de tu lado, realmente son como carbón que alimentan las peleas y te conducen al fuego. Oiga lo que dice la lección. El político que habla mentiras o adula a la gente para hacerle ganar sus votos. El vendedor que dice cosas que no son para vender su mercadería. El hombre que tratando de seducir quizás a una mujer o a alguien con sus mentiras. Todos ellos conocen el poder de la elocuencia, de las palabras. Esto realmente es como una máscara. Por eso la lección de esta semana se llama lo que es la máscara. Esa máscara hay que quitarla. Estas personas hablan de manera elocuente. Habría que considerar realmente cuáles son sus motivos. Cuáles son la intención por la cual hablan lo que hablan o dicen lo que dicen. En realidad, algunas personas son buenos oradores. Pueden sonar como muy persuasivos, muy sinceros y muy interesados. Cuando por dentro ocurre algo completamente diferente. Cuando tú dices algo, cuando yo digo algo, ¿cuáles son los motivos que me llevan a actuar, a hablar de esa manera? ¿Cuál es la intención de mis palabras? ¿Cuál es la intención que tengo en mi corazón, en mi mente, para presentar lo que presento, para decir lo que digo? ¿Cuál es la intención? Entonces, hay que tener cuidado porque algunas veces el enemigo se puede mostrar como un amigo. Muy persuasivo, muy seductor, muy atractivo o atractiva. Y de esto hay que tener cuidado. Así es que, todo cuanto hacen los cristianos, debe de ser transparente como la luz. Deben de hablar la verdad. Deben de evitar el engaño, porque el engaño es la mentira, es del diablo. El diablo es un mentiroso, ladrón y está condenado por eso mismo. Entonces, nosotros tenemos que tener unas palabras que sean de verdad. Que lo que pensamos es lo que decimos. Y lo que pensamos, lo decimos, también lo hacemos. Eso es tener transparencia. Eso es ser claro. Los errores del juicio impiden que tengamos una comprensión correcta de los asuntos que nos atañen. No podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es la verdad. Esto es a saber Cristo. Así es que, tenemos que saber lo que decimos para no comportarnos como enemigos de nuestro amigo. ¿Se acuerdan ustedes la experiencia de Pedro cuando estaba allí? Jesús estaba siendo juzgado. El enemigo, perdón, el amigo de Jesús dijo cosas que parecían que eran enemigos de Cristo. De igual manera, Judas vino y lo besó a Jesús. Parecía amigo. Y Jesús le dijo, amigo, con un beso de entregas. O sea, hemos de tener prudencia en cuanto a nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Hablar sin saber puede ser un gran problema. Tenemos que saber hablar y hablar correctamente. Pensar sin sentir no es lo mismo que decir la verdad. Y decir la verdad algunas veces duele, pero tenemos que tener prudencia para no ir a otros. Así es que tenemos que decir y hacer lo que en realidad decimos ser. Somos hijos de Dios y hemos de hablar con verdad porque ser sincero, como decía mi abuela, es ser potente. Terminemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección o la conclusión de la lección de esta semana y recibamos total bendición con la lección de esta semana.